ve a esta muñecota de aquí, manténse, hola muñeca linda, ¿cómo te va? Hola, 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 ¿cuántos añitos tienes? Tengo 19, oye, ¿y qué hace por aquí usted en estos lugares? De perdición, soy cantante ¿Ah, te canta? ¿Qué canta? ¿Qué música canta? De todo, tengo un grupo y es, ¿cómo se llama ese grupo? New Rule, a ver, cántese un poquito A ver, mi corazón dolido, aun se muere por ti Yo sigo convencita que no soy para ti Espero que les haya gustado Nada más, ¿qué hiciste me va a gustar si un periódico chiquito así? Sí, pues, es que ya tienen que verme en vivo para que me encontrara ¿Y cómo la pueden encontrar a usted? A mí en las redes me pueden encontrar como Ariana Garcés Rodríguez Ariana Garcés R Ay, pero no canta vallenato, cumbia Sí, lo que me piden A ver, cántese un vallenato, que yo soy vallenato, a mí me gusta la vallenato Ay, pero entonces, ¿qué le digo al corazón? Si está a punto de matarme y no fuese sin ti Y me da miedo a vivir si no me entregas tu amor ¿Qué le diría al corazón si está muriendo por ti? ¿Cómo dice? Está bonita, sígame Tal vez prefiero morir si tú me dices adiós Adiós, adiós ¿Y cómo la pueden encontrar a usted? A mi grupo como New Rule y a mí como Ariana Garcés ¿Y también canta cumbia? No, no me gusta mucho ni las rancheras ni las tiendas ¿Y la salsa? Sí, de la tiendas A ver, cántese fue así No, pues ya me tiene que escuchar allá No, pero un pedacito que ya me voy, yo me voy en Portobio, no puedo estar mucho tiempo aquí Una salsa Salsa y sandunga A pesar del tiempo tengo vida Lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro y ese no soy yo ¿Para cantar bonito? Gracias ¿Y tiene novio? Sí ¿Cuál es su novio? Está allá ¿El que estaba ahí? Sí ¿Ese chiquito? Sí, es mi novio No Es mi novio ¿Ese chiquito? ¿Lo quieres tener? Obvio ¿Es el primer novio que he tenido o ya ha tenido otro? No, es mi primer novio ¿Y no tú que has tenido otro? Mi primero y mi último ¿Ah? Mi primero y mi último ¿Cómo sabes si puede? ¿Ese más anda con otra madre? No, no No, no, ¿qué? No anda con nadie más Usted está enamorada de usted Claro ¿Y si le encontraba algo? ¿No le ha revisado el teléfono? Sí ¿Y si le ha encontrado un mensaje de otra? No, no le ha encontrado nada ¿De una grilla? No, 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 jamás No, no, o sea, él es fiel hermana Claro, él es fiel hermana ¿Usted se siente amada? Sí, claro ¿Y cuándo es el matrimonio? ¿Si se va a casar? Ya, el próximo año, pues Ahí lo invito ya ¿Se me va a invitar? No Claro No sabe ni mi número ni nada Pero yo sé cómo se llama Yo lo sigo en las redes ¿A usted me sigue a mí? Claro, yo soy fan suyo ¿En serio? No creo que usted sea fan mío Ya, listo Oye, le voy a presentar aquí un pana A un pana que No, ya, ya, ya Le voy a presentar Oye, ven acá Inyectate Si lo conoce más Tiene un negocio Oye, hazte amigo De esa princesa Dale una vueltita No, 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 no Me tengo que ir ¿No le gustan las vueltitas? No Bueno, muchas gracias ¿Cómo me dijo que se llama? Ariana Garcés Garcés Bien ¡Ese, Ario! ¡Ja, ja!